El presupuesto de egresos de la federación es el dibujo de un tigre que en realidad espeje lagarto. Un presupuesto que tiene cuatro propósitos, construir clientelas, apuntalar los proyectos del presidente, no del estado, cubrir los errores ominosos de la fallida transición al Insabi, que dejó sin servicios médicos a muchas personas con un presupuesto mediocre y consolidar la militarización del país. Un presupuesto que se inscribe en la lista de agravios de una administración centralista, mediocre, autoritaria, que le ha dado la espalda a muchos ciudadanos que votaron por él y a muchas de las agendas que lo acompañaron. Resulta curioso que la bandera de Ayotzinapa y las escuelas normales que se desbordaron en su apoyo al obradorismo no se vean reflejadas en el proyecto de presupuesto para 2021. La Secretaría de Hacienda prevé que el presupuesto para las escuelas normales tendrá el recorte más drástico en los últimos 16 años. El presupuesto proyectado para 2021, dicen los especialistas, equivaldría a entregar 229 pesos anuales a cada alumno de una escuela normal. Otro de los agraviados es cultura. Aunque en teoría aumentó su presupuesto respecto al año pasado, en la práctica es mucho menor al desglosar por órganos desconcentrados, INA, INVAL, INCINE, Radioeducación, Centro de Capacitación Cinematográfica, por mencionar algunos. ¿Cómo defenderá el corifeo de intelectuales de artistas orgánicos que el torrente presupuestal para cultura resultó lo dasal? Eso sí, para el Centro Cultural de Los Pinos, proyecto del presidente, no se escatimarán recursos. Asimismo, el presidente que criticó en cuanto mitin podía la militarización del país y sus consecuencias, gritaba que él sí regresaría al ejército a los cuarteles, que él sí dedicaría a atacar las causas estructurales del crimen con una estrategia integral. Todo eso solo existió como retórica en Baucavotos. Con la cancelación del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, Fortaseg, se deja a los policías de los 300 municipios en los huesos. Se acabó su capacitación, la adquisición de equipo, la certificación, las pruebas de control y confianza y el armamento para los policías. Todo el peso recaerá entonces en el ejército, quien además del tema de seguridad se encarga ya de construir aeropuertos, sembrar árboles, entregar libros de texto, manejar pipas de gas y las que se acumulen, ni con el 22% de aumento en el presupuesto 2021 para la Guardia Nacional les alcanzará la cobija. Por último, la agenda ciudadana en la que se montó el obradorismo irá desapareciendo gradualmente. Una vez instalado en el poder los viejos aliados del presidente, ya son comparsa. La apuesta es construir clientelas, consolidar el régimen autoritario, dotarlo de símbolos con proyectos faraónicos y tener el respaldo del ejército. Este presupuesto como ejercicio programático del gasto resultó una excelente guillotina con cargo al contribuyente.